La Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat El otro día dijo el cuervo Larroque, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de Kicillof En una entrevista que hizo con Carlos Pañi que había una pérdida de tiempo y un desperdicio de poder por parte del presidente Alberto Fernández En una nueva crítica, decía yo, del sector cristinista hacia la figura del presidente de la nación ¿Vos coincidís con esa mirada? ¿Discrepás con esa mirada? Bueno, primero me sorprende que hoy sea estrella en el programa de Carlos Pañi Lo que quiere decir dónde está poniendo la cámpora la pauta publicitaria de YPF Lo digo así Sí, así diplomáticamente De manera tangencial, digamos Por otro lado, no comparto para nada lo que él dice Creo que son declaraciones absolutamente funcionales al macrismo Y además injustas con el presidente de la república Alberto Fernández, un presidente que le ha tocado lidiar con una de las peores situaciones de la historia argentina La pandemia macrista, la pandemia sanitaria Haber tenido que pagar durante un año y medio de pandemia Los salarios de todas las empresas privadas del país Algo que no le pasó prácticamente a ningún presidente argentino Digo, un hombre que le ha tocado vivir una situación tremenda Con este tipo de frente interno Ahora Luis, te pregunto Te interrumpo acá a propósito porque dijiste lo de las empresas Con los famosos ATP Que el gobierno colaboró a pagar los sueldos de los privados de muchas empresas Ahora, algo que dijo Larroque Y lo relaciono con esto que vos decís Es que Alberto Fernández no ejerció el poder Te pregunto ¿Debió haber ejercido el poder Contra el poder económico O el de muchas empresas Que efectivamente el gobierno ayudó Y sin embargo ahora Remarcan, remarcan y remarcan por las dudas? Bueno, hoy estamos En un programa Al cual él debería Estar apoyando Donde tenemos 1700 precios A los que Se llama justo So pena de aplicarles A los que no cumplan la ley de abastecimiento Digo Conducta De la cámpora Principal beneficiaria de este gobierno Ha sido permanentemente esta Es Es una especie de la cámpora hoy Y la vocería de su dirigente Una especie de tumor maligno Del kirchnerismo Digo, es un error tremendo Con esto Se sabotean a sí mismos Permanentemente Yo lamento mucho Que esté pasando esto Y lamento Muchísimo Que no se den cuenta De que están colaborando Al fracaso A la derrota Están colaborando con Lo peor de la derecha reaccionaria Ahora Luis Con críticas injustas Te quiero preguntar Porque en algún momento Hace varios meses atrás Me habías dicho algo parecido De Cristina Kirchner En cuanto a que Boicotea a Alberto Fernández Y me decía que Cristina Nos conducía A un suicidio político Creo que esa fue la frase Que Que utilizaste ¿Vos sostenés esto? ¿Pensás que Tanto ella como gente Que le responde Dentro del espacio El Frente de Todos Está en esa vocación? Bueno Sabotear el clima político Sabotear el gobierno Kirchnerista De Alberto Este Hoy es Sabotear el futuro Abrirle las puertas Este De un regreso A Cambiemos Digo cualquiera Te lo dice Toda la gente abajo Yo camino por las calles Y permanentemente La gente me dice Esto es una locura Es un suicidio Y bueno Este Lamentablemente Generan microclima Generan Este Conductas sectarias Que Que hace muchísimo daño A ver Si viene Alberto No viene la cámpora Después Lo que viene Lo peor De la derecha reaccionaria Tendrían a esta altura Del partido Que tomar conciencia Por favor Vos decís Luis Que esta suerte De Operativo despegue Para decirlo de alguna manera De La vicepresidenta Y algunos hombres Que le responden Del gobierno Diferenciándose De las políticas Del propio presidente De la nación No va a buen puerto Que ese operativo Despegue No va a garantizar De otro candidato El frente de todos Con alguna chance Superior A la que pueda tener Alberto Fernández En el 2023 Mira El fallecido Néstor Cristina Reemplazó El kirchnerismo Por la cámpora Primer error ¿No? Una estructura Heroica Fundacional Como el kirchnerismo Transversal Democrática Transformadora Feminista La transformado La cambió Por Este El sectarismo De la cámpora Un sectarismo Infantil Fanático Estúpido Y Bueno Después Propusieron a Scioli Y después de proponer a Scioli Lo sabotearon Ahora propusieron a Alberto Y Alberto En las peores Circunstancias En la historia argentina Vivió saboteado Injustamente Todo el tiempo Yo no me callo más la boca Van a tener No van a tener en mí Un colaborador Silencioso Este Del fracaso Estas conductas de ellas No van a llevar al fracaso El desastre electoral Ahora ¿No hay algo de sensatez Cuando reclaman Desde ese sector La creación de una mesa política En todo caso Para definir las políticas Y también Digamos Para definir Lo que van a ser Las candidaturas Para el próximo año ¿No es de sentido común En una coalición Donde hay distintos tipos De expresiones Que haya una mesa Entre todos Se sienten a Evaluar qué hacer? Bueno Eso sería Lo correcto Pero Cristina Ya hace muchos años Optó por ser La jefa De la cámpora Y no la jefa Del movimiento nacional Y popular Ella podría ser La jefa De todos Si quisiera Pero Pero lamentablemente Elició ser La jefa De un grupo Mezquino Reducido Y sectario ¿No? Vos decís que no es la jefa Del kirchnerismo Es solo la jefa De la cámpora Porque ella quiere ser eso Ella Se asignó A sí misma En su rol Una soberana estupidez Pero Bueno Alguien se lo tiene Que decir A ella Ella no es muy afecta Que le digan las cosas Pero Yo tengo La más alta De las valoraciones Por Cristina Creo que es uno De los cuadros Más brillantes Que tiene América Latina Pero no voy a hablar Con ella Como si hablara Con una estampita Te voy a decir Lo que pienso Que realmente Ella tendría Que parar A la cámpora Y a todos Estos pibes Y decir Esas pavadas Que no construyen En absoluto Un clima electoral Positivo De cara Al año que viene Ahora Está claro Que le bajaron El pulgar A Alberto Fernández Porque cuando El arroque Dice Como dijo ayer Recupera Digamos La imagen Del pato ren Que es una expresión Norteamericana Para expresar Digamos Los últimos meses De gestión De un presidente Que se va Porque no tiene reelección Así lo utilizan En Estados Unidos Pero la utilizó Para Alberto Fernández Que si tiene La chance De reelección Lo que está diciendo Al decir Que es un pato rengo Es un presidente Cada vez más débil En salida del poder Bueno Eso Eso es lo que Se prefigura Andrés Lambrote Ahora Alberto Fernández Negoció La deuda De manera Bastante coherente Digamos Una Una cosa Una carga Excesivamente Pensada Consiguió 106 Millones De vacunas Pagó Los sueldos De todos Los sectores Privados Durante Este Un año Y medio Tiene en marcha 5.300 Obras públicas En el Conurbano Es conmovedor A la obra Pública Sin una sola Denuncia De corrupción Sin una sola Denuncia De corrupción Digo Tiene Esos 50.000 Viviendas 150.000 En ejecución A pesar de todo Y su montón De cosas Intentó Estabilizar La economía Permanentemente Y permanentemente Fue saboteado Desde adentro Con este tipo De declaraciones Realmente Es lamentable Lo que están haciendo Pero vos decís Luis Que parte De lo que es La situación Económica Que hay una deuda Una asignatura Pendiente Ahí Todos sabemos Lo que es la inflación Y como te corró El bolsillo Vos decís Que eso es producto De la interna O es un Digamos Un problema Bueno 53 puntos Tenemos 84 De inflación 53 nos dejó Macri Y mirá Los dos años Y medio Que nos tocaron Vivir Por favor A ver Querer analizar Esto Como si fuera Un paracaidista Húngaro No muchacho Cristina Vos elegiste Vos Cristina Elegiste a Alberto Vos lo elegiste Bueno Una vez que elegimos Un compañero Hay que bancarlo Lo mismo hicieron Con Scioli Y así no se puede Tratar a los compañeros Y te pregunto Con Guzmán Hicieron lo mismo A tu entender El otro día Guzmán Que salió a hablar Y lo han criticado Incluso desde el gobierno Guzmán dijo Que Máximo Quien era un nene Caprichoso Creo que Esa fue la expresión Que utilizó Mirá Si A ver Máximo Quien renunció Porque no estaba De acuerdo Con el Acuerdo Con el fondo Monetario Máximo Quien Quien te informó El primero En acordar Con el fondo Los primeros dos años De gobierno Fue tu papá Néstor Y después Algunos vienen En circunstancias Distintas ¿Cuáles son? En circunstancias De hiperendeudamiento Como tenemos ahora Néstor Dos años Dos años Dos años con el fondo Y finalmente Le terminó pagando 8.910 millones de dólares Al fondo Gracias a un crédito Suerte Los chinos Entonces no me hablé De No hagamos Trocoquinerismo Porque el trocoquinerismo No existe No existe Hay que terminarla Con esto ¿Estamos? Mirá Hoy El prestigio enorme Que tiene Cristina Fernández de Kirchner Es inversamente Proporcional A la bronca Que hay En todos los grupos Del movimiento Nacional y popular Que por miedo Por temor A ellos A sanciones internas Se callan la boca Luis de Lía No se va a callar la boca Luis Gracias Por conversar con nosotros No Diego Gracias a vos Ahí estaba Luis de Lía